¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo de 6, lo vi el otro día en el de esto, tío. Me quedé ahí a un win del 7, que lo tenía ya ganado. Pero mira... Y te pasó como me pasó a mí en el torneo. Quito todo, ¿no? No empiezas tú. A ver, tienes la técnica... No, empiezo yo, empiezo yo, empiezo yo, ¿eh? Yo me quitaba el eructador, porque tienes ahí el combo en la mano y siempre te puede venir bien. Sí, en la última fue muy útil aquello. ¡Pero bueno! ¡Uf! ¡Vale! ¿Vas a ver qué he hecho? ¡Hostia! ¡Joder! Sí, vale, bájale... Bájale el raptor, el raptor. ¿El raptor? Para ir a saco. Sí, pero mejor que te trade ese que no el malabarista. Ahora un robotito, ¿no? Podría usar un cólera, pero vamos, no sé. No creo que tenga mucho interés en tradearlo, ¿eh? No, no, no. ¿Vale? Los 5. Vale, pues trade free. ¡Uh, qué buena! ¿A cuál? ¿Al 2-5? Sí. Al 2-5 y trade free. Muy bien. Si quiere que te pegue y se quite 3 de vida. ¡Ah! Lo va a hacer. Claro. Así no baja nada y tú en el siguiente turno la tienes libre. Muy bien. Ya, tenemos 4. Tiramos 5. Vale. El 3. Evidentemente. A ver cómo pasas, amigo. La siguiente, malabarista y chamán. Nah. Ponte una manzana en la... Espera, 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 espera. Pégale con el 3-5 ahí. Y la curo a ella. Ya le baja el chamán y lo curas. Y si le pega el punto me arraso. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Ostras, es verdad! ¡Ja, ja! ¡Qué guay! ¡Ostras! 50-50. Vale, vale. Es que hay cosas que no pienso. ¡Ojo! Verás. A ver quién viene. ¡De Mining Comi! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo! Vale. ¿Congelamos o qué? Mira, como tenemos al bicho este, podemos confiar en que el 1 de daño le dé al Caminasol. Vale, pero el problema es cómo te limpias al Caminasol. No, limpiarlo así no voy a poder, ¿eh? Vale. Usa la visión mental. Esa carta es muy buena, ¿eh? Sí, sí. Baja en la trituradora y reza. ¡No! ¡Qué asco! Vale. Es que hay que sacrificar a 1. Si le quieres limpiar, tienes que sacrificar a 2. ¿A 2? No, a 3. No, porque 1 tiene 5 de culo. Ah, es verdad. ¿Lo hacemos? Lo que tú quieras. Y si no, que lo haga él. Lo que pasa es que si no te arriesgas, sabe que saca. ¡Todo bajo su pura! ¡No se llaman! Caminasol es muy bueno. Siguiente con el 7, tengo al anciano de conocimiento. Vale. Nada, lo has sacado para hacer detrás de él. Sí. ¿Cambiamos? No. ¿No? Vas a bajarle... ¿Cuál? Vas a bajarle... ...el... ...el... ...congelar. ...y le veas a la cara. ¿Una cólera? ¡Uy, bo! ¡Bust! ¡Qué suavidad! ¿Qué es? Tus espirros cuestan 3 más. No me gusta, eh. Es muy buena. Lo que pasa es que como lo disables... ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Pues ya está. ¡Qué grande! Vale. El 5 al 3-3. No, había que haber matado primero ese. Sí, había que haber matado primero ese. ¿Cuál? ¿El dragón? No, no. Cúrate el 5-1. No te merece que te lo mate con el poder de él. Y el 4-3 a la cara. Vale. Ahora podría bajarte el anciano para curarse porque cartas tiene. Sí. Pero yo igual, o sea... ¿Ha gastado los 6? Yo arreglo lo que... No es algo que yo habría hecho. Vale. Eso se trae fácil, obviamente. Espérate un momento. ¡Uy! Vale, nada. ¿Qué es? ¡Uh! Vale, pégale con el... ¿Ahí? ¿Sí? Espera. ¿Hay alguna herida? ¡Urale! Mmm... Y baja el Draco. Hacemos 3 de daño. Vale, en este momento guárdatelo en la mano. Listo. Perfecto. Toma hacer una buena con... Vale, estaba clarísimo. Obviamente. ¡Ah, has robado cartas! 5, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 20. Vale, GG. ¿Ya está? Todo a la cara. Los hechizos a la cara, toda la cara y win. Muy bien. Ya. Perfecto. Muy bien. Hasta luego. ¡Oh! Dominancia total. Tenía 100 de dinero. Vale. Dos victorias. Nada por otra. Vamos que nos vamos. Yo eso, con 3 me doy un canto en los dientes. Pues encima le damos más. Hombre, eso sería el tema. ¿Cuánto es el máximo de victorias o no hay máximo? 12. 12. 12 victorias. ¿Y qué te dan? Una carta... Yo he visto esto que te dan una carta épica. Pues mira, te digo... Premios. Premios que se han llegado a dar. Anduin, Anduin. Anduin, Anduin. Contra Anduin. Pues mira. La luz te consumirá. Un sobre 180 de oro, una poco común dorada y una normal. Dos sobres, 255 de oro y una dorada normal. Momento, mira la mano. Quito la del medio. Quito la técnica, la negra. No, yo me quitaría luz de los naru. Es que es el único bicho que tiene. No te puedes arriesgar a no tener bichos. Vale. Pues un guardia. Eso está mejor. Sí. ¡Listo! ¡Oh, qué buena! 3 de ataque o menos. Vale. Bien jugado. Y me mata. Dice, bien jugado y me mata. Una carta que dice, el enemigo muere. Vale, nada, ¿no? Nada, pasando. Saludos. No se calla. Ya se habla de mir. ¡Ja, ja, ja! Vale. No le tires lo más tocho porque acuérdate que tiene una... Ahora, ¿por qué no voy a...? Sí. ¡Mi trabajo es crucial! ¡Déjame en paz! ¿Por qué ha robado una carta? Ah, porque es su turno, vale, vale. Pensaba que la había robado por algún motivo. La trituradora jode bastante a los acers. Y ahora, ahora entra, entra, entra. Había una trituradora que era mejor, ¿no? Que invocaba al morir... Hay dos trituradoras a lo mejor que esas. Vale. Acá ha ido la trampa. Sí, hombre, era la idea. Sabíamos que tenía eso. Vale. A tope. ¿Y ahora qué, amigo? El 4 es el perfecto contra los sacerdotes, ¿no? Porque no entra en ninguno de los dos hechizos. ¿No irá a bufar a eso? ¡Uy, bo! Vale. Ahora que tiene 3 podemos matarla directamente. Exacto. Ahora le tienes que tirar eso. O sea que fuera. Eso ahí. Y mete... O wargen o cultor. Cualquiera. Yo echaría wargen. El wargen lo podemos... Buffar con el despota. Sí. Y pues hay algo interesante. Es muy clave. Sí. Ahora aquí. Prestad atención, alumnos. Vale. Pega, Brito. Vale. Despota. Al wargen. Y le pegas con el wargen al 3-5. Con el 4-3. Y le pegas a la cara. Vale. Siguiente... Ya no está 4. A la siguiente un cultor oscuro yo echaría. Que si te saca un pepino lo quitas también y... Sí, no. Debo considerar. Incluso si echar un despota... Que no le beneficiaría. Para nada. Para nada. Escudero. A mí. Vale. Muy bien. Va a curarse. Va a curarse, ¿no? Pues mira, 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 mira. Podemos matarlos a los dos. Con la curación esta. Espérate, a ver. ¿Qué tenemos por ahí? Atacamos al 2-2. Lo curo con esto. Atacamos al 2-2. Vale. Y encima te da una celadora. Muy bien. Vale, sí. Pégale al 4-4 a ese. No, sí. Al 2-2. Lo curo. Lo curas. Le pegas. Curamos otra vez. Lo curas otra vez. Perfecto. Fuera. Le limpias el 4-4. Maestra de secta o... No. Ingeniera novata. Mi invento te va a encantar. Oh. Vale. Y... No. Ah, tarde. No, porque si tiene nova te revienta. Ah, la nova sagrada. Si tiene una nova ahora mismo te hace el 8. ¿A que la tiene? ¿A que la tiene? ¿A que la tiene? Hombre, le hubiese quemado las manos, creo yo. Sí, está dudando. O sea, vale. Joder. Vale, estaba aquí. Joder, que asco. Vale. Esa ha sido muy buena. Por su parte. Vale. Cura... Cura al de eso y saca al cultor. Condenado se está aquí. Y le he pegado dos veces. Sí. Tiene viento furioso. Está bien que esté vivo ese todavía. Es que el wargen, tío, como lo consigas mantener ahí bien, ya la clave. Ahora el pepino que te saque lo limpias y ya está. No, no creo que tenga pepino, eh. O sea... O algo molesto de cuatro ataques lo puedes congelar también, o yo sé, o sea, o sea, o sea, o sea, ni cosas. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Tradeo. Vale, enano. Y le pegas a la cara. Sacó el... No, la cultura te la tienes que guardar para que cuando él saque un bicho y tú vayas a tradear, la sacas y entonces te pillas el robar. Muy bien. Está pensando qué pepino poner. Entrégate al vacío. Vale. Vale. Vale, ahora cuando tienes que sacar a la cultura. Vale. Vale. Ahí le pega. Y lo cura. Si no hubiera curado, habría podido echar al otro. Al caballero espectral. No pasa nada, está bien así también. Es que tenemos dos de muerte. Sí. Pero esa de mazo no parece ser de pepinos. O sea, no creo que tenga ningún bicho más de... De cinco a lo mejor, pero mucho más no. Hombre, eso va muy bien para quitarte un tanque... Cosas así va muy bien. Vale. Un poco raro, pero bueno. Ya ha usado sus dos novas sagradas. Yo creo que te quiere forzar el trade. Fuera. Vale. Esto se va fuera, hombre. No se fuera. Clériga, cura. Y a la cara. Muy bien, muy bien. El cultor no muere, tío. La idea es que muera y no. Está ahí todo el rato. Es el nuevo wargain. Te haré cambiar de opinión. Ya estamos. Pero lo toma el control para siempre. Sí. Sí. Vale. Vale. Ahora vas a hacer... Con el 3-3 al 1-3. Mi destino está decidido. Vas a congelar al 4-5. Matamos al 2-2. Vas a matar al pavo ese. Y te curas a ti, ¿sabes? ¿A mí o al cultor? No, no. Al bicho, al bicho. Ahora, teniendo 26 vidas, no te interesa curarte a ti. Te deja controlarle la mesa. Si no tiene una palabra de la sombra en muerte... No, no. Creo que la tengo. Vale. Nada. Esa es la jugada desesperada, la típica. Sí, ya no le quedan... Sí, sí. Vale. El 5-5 al 4-5. El 4-3... Ahí. Le curas. ¿A este o al...? A ese, no, no. Al de la izquierda. Y sacas la infantería y le pegas al 1-1. Por nomeregan, es un gnomo eso, ¿no? Se supone. Infantería de nomeregan. En un traje de buzo. Que nunca lo entendí. No sé por qué pienso en un Big Daddy cuando lo veo. Vale. Va a quedarse sin cartas. A ver, roba otra. Vale. Vale. Bueno, no hay nada así que digas... A ver, 3 y 3-6. Vale. Con el 3-2... Le pegas al toque mortal, sí. Mi destino está decidido. Uy, qué bueno. Vale. Y ahora limpiamos un poquito. Le quitas el Wargen y le quitas la del medio. A la que cura. Eso, lo curas y caballero espectral. Pues muy bien. Muy rico. ¿Y ahora qué, amigo? Ahora si no pone nada más... Esto... Ah, qué rico. Ya está. Estaba clarísimo. Era... Pero bueno. Está bien, otra victoria. Muy bien. Oh, subimos a nivel. Oh, tengo la punición sagrada dorada. Que ya la tenía, ¿no? Te van dando una y luego la otra. Pues mira, 3 victorias. Vamos a hacer otra, va. Vamos, que no vamos. 2 por episodio. Ya, ya. Si es otra victoria, pues seguimos. Y si es derrota, pues... Nada. Nada, a mí me quedan 2 derrotas, ¿no? Sí, creo que sí. Puedo perder 2 veces hasta... Perdí a la primera, si no me equivoco. Sí. Me hago aquí un 12. Sí, sí. Hombre, si con ese mazo te haces un 12, vamos, te hago la ola, ¿eh? ¡Qué fuerte! Si la luz me concederá la victoria. Nada, es un beso. El robot fuera y la luz de los naru. No tienes para combiarla ahora, o sea que puede ir fuera. Bueno. En fin. Turno 3, turno 3. Vale, no está tan mal. ¿No hace nada? A ver, lo bueno es que el Warrior de primera, los dos o tres primeros turnos, no suele hacer nada. Depende de ver también cómo se haya construido. ¿Y más con ese Nick? Intercept. AFK, ¿te imaginas? ¿Y ahora qué? Ahora jugar. Uff. Ya estamos. Nada, no saques nada, pasadno. Que te pegue y luego le saques al Raptor. Realmente que te pegue eso a la cara tampoco. Raptor. Y moneda. Vale, vale, claro. Al igual dejo que me tradees al Raptor Free. Tradea, ¿no? Sí. Vale, y ya estamos. Estamos igual. Muy bien. Muy mal. Y muy bien. Vale. ¿Ahora qué? Este, ¿no? En la infantería. Porque el otro... Infantería y... ¿Le pego? ¿A él o a la cara? O sea, al bombardero o a la cara. Pégale al bombardero. ¿Se la quiere jugar? A ver qué pasa. A lo mejor sí que tiene algo así de... Pero bueno. Podría ser, pero ya se tiene que gastar otra carta. ¿Algo más? Vale, vale. Esto mola. Nada. ¿Nada? Nada. Júrate y ya está. Pues vale. No tengo bichos... Así... Por el rey exánime. Uff, eso te va a joder bastante. ¿Wargen? Sí, lo va a cambiar. Es que no le puedes tirar nada a ese pavo. Ese pavo te jode a ti bastante. Tienes que cambiarle el wargen y el shaman. Si el wargen sobrevive le tiras al déspota, pero si no, risas. No va a sobrevivir, él lo va a cambiar. Obviamente. Pues cambio. No hay otra cosa. ¿Lo pongo entonces? Es que no tienes nada que le puedas hacer. Pues nada. Toma ya. Entra de Free. Eh... Despota. ¿Cómo? Despota. Despota. ¿A quién le doy el...? A nadie. Pero con el 5 no te lo puede limpiar y si quiere te tiene que pegar con los dos. Es que es la única opción que tienes. ¡Ojo! Vale. Vale. ¡Ojo! Vale. A mí me va a bajar menos. Me ha salido, qué suerte. A ver que con que le diera una... ¿Tiene más arma? Vale, el 5-4 lo podemos eliminar con la palabra. Vale, palabra afuera. Y... ¡Saman a tu cara! ¡Ay! ¿Qué has dicho? ¡Oh! ¡Saman a mi cara! ¡Perdón! ¡Perdón! Me he liado. ¿Lo saco o no? No, porque lo va a... Sí, sácalo. Sácalo. Pero lo hará con el hacha. Es que... ¡Buah! Lo matará con el hacha. Nada. Espérate. Siguiente turno. Bueno, eso lo podemos congelar. A ver, ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Pimpollo? Congela... A ver... Al Draco. No, es que si no, no te va. ¡Buah, tío! Está chunguete, ¿eh? No, no congela al Draco y tal. Congela al Draco si quieres. Saca primero el... El malabarista. Malabarista. Y congela al Draco. Vale. Es ridículo. ¿Estaba claro? Obviamente. Bueno, pero ya te quitas el capullo ese. ¡Oh, Dios! ¡Joder, tío! No puedo, no puedo, no puedo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Draco? ¿O Draco? ¿El cultor? Sí, el cultor. Los condenados están listos. Pinta bastante mal, ¿eh? Sí, 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 sí. Hombre, vaya. Pinta bastante mal. Está muy mal. Nada, Gigi. ¿Otro? Nada, hombre. Gigi, y todos los que tienes son de cuatro. Está todo de cuatro, pues, hecho... Parece que esté hecho para que no... ¿Sabes? Y todas las armas del mundo, tío. Venga ya. Ya le he visto... Fisión, a ver. ¿Qué más da si se estampa? Y saca esa pava, a ver. ¿Cuál? ¿La maestra? Esa, sí. El que se estampe, por lo menos, robarás una carta. Vaya. ¿Qué más da si se estampa? Bueno, bastante mal. Bueno. Mira, cuatro, cuatro, cuatro. Podría matarme ya, ¿eh? Cuatro, cuatro, cuatro. Es que es malo está para eso, tío. Me rindo directamente y ya está. Ah, Gigi. Intercept. Se llamaba. Bueno. 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 Nada, tenía infinitamente mejores cartas. Los caballeros espectrales. Solo llevamos una, ¿no? En este episodio. Sí. Vamos a verla. ¿Qué calor hace en agosto? Ay, Dios. Ahora vengo. Ahora viene. Me quedo solete. Se me olvida incluso que estoy grabando. Estoy grabando, ¿verdad? ¿No está grabando? Sí, sí, está grabando. Vale. O sea. ¡Otro garros! Me da miedo, me da miedo. Es lo que puedes salir de aquí. Vale, vamos a quitar esto. De momento. Vale. Ahí está el Raptor. No empiezo yo, así que de momento nada. Jopé con el elemental. Si luego no lo he usado casi, creo. Lo he usado alguna vez. Pero bueno, no es algo tan horrible. ¿Cuántas cartas de último aliento tendrá? Ah, esta tendrá último aliento seguramente. La que va a echar. Ah, un hacha. Vale. Entra de free. Joder. Vale. Moneda. Un gnomo paria. No, un zombi estripado. Jo. Vale. Pega fuerte. Este es que es... Le dará con el hacha, seguramente. Es lo más probable. Que tiene todo último aliento, tío. Nos tiene todo último aliento. Bueno, yo voy a ver si puedo ganar esta partida sin Kike. Pero bueno. Lo voy a intentar. Ah, el wargen. Lo cambia. No, tío. No, tío. En serio. Un loro del capitán. En serio, tío. Qué ascazo. De verdad. Es que los cambia. Ponte una manzana en la cabeza. Ponte una manzana en la cabeza. Ojo con el escarabajo que había en la puerta de mi casa. Tamaño Boeing 747. Un escarabajo Boeing 747. Sí, sí. Mira esta desgracia. O sea... Ya lo estoy viendo ya. Loro del capitán. O sea, loro del capitán. Qué desastre. Ha sido un error. Mi trabajo es crucial. Vale. Joder. Tiene hasta combo de dragón. Obviamente. 2-2. 2-2. Y estás un poquito... Fuquede. Ya, ya. ¿Congelamos algo? Sí, el 4-2. Es que me he empezado muy mal, tío. Es que he empezado fatal. Ya, esta ha sido un desastre. Esta ha sido un desastre. ¿Ves la importancia de que tuviese tocado una nova? Imagínate una nova ahora. Sí. Pues no. Pues que nova no me ha salido ni una. Vaya. Nada. La cara, GG. Sí. Sí, ya. Claro, tiene una hecha de pinto. 4-3. Ojalá. Vaya. Verdad. Cabrito. Bueno. Nada. 3 victorias, ¿no? Era el... Sí. Era lo que yo estaba esperando. Ah, no te ha atacado muy buenas cartas tampoco. Se ha hecho lo que se ha podido también. Pero bueno. A ver, compárteme que te vea el premio. A ver. Un momento. Compartir pantalla. 3 cajas. Siempre son 3, ¿no? A partir de 3 wins, sí. A ver, espera. Vale. 30 de oro, un mazo de gnomos y 25 de polvo. Bueno, te he rentado. Sí. No está mal. Porque, a ver, he gastado 150 en la arena. Me han dado 30. Por eso son 20 euros menos, pero los polvos valen más que el oro, bajo mi punto de vista. A ver qué hay. ¡Oh! ¿La ves? Sí, la veo, la veo. Qué bueno. Bueno. Es que ya no lo uso mucho. Esta ya la tenía. Esta ya la tenía. Oh, ciudad manitas, tío. Yo no tengo ninguno. Me cago en la hostia. Saltador, diente, hielo. La tengo en dorada. Y aceite. Esta no la tenía. Eso se va en el combo de... Eso está bien. De oil. Bueno. Ha estado bien. Así que nada, pues recordad que habrá concurso, torneo de magic, de magic, de herston chorra, ¿sabes? Algo cachondeo. Habrá premios, ya he dicho de móviles. Así que nada, ya iré dando más información. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.